Música ¿Te soñabas esta victoria? La verdad que la soñé el primer día que me subí en el auto pero bueno, se nos venía negando por un montón de circunstancias hoy se dio y bueno, como les decía 40 no estábamos en condiciones de venir presupuestariamente por lo que se gastó en el auto pero bueno, no era en vano el trabajo así que lo venimos a mostrar y la verdad que se dio todo rendito una final luchada en la primera vuelta pude con lindas maniobras agarrar la punta y bueno, picar adelante y manejar la carrera tranquila ¿Te pareció que fue la mejor revancha para la mala suerte que tuviste? Sí, la verdad que la última vuelta fue no quería que termine ya porque siempre por algo, por X cosa no la podíamos ganar y bueno, sí, una revancha hermosa esto es lo que tiene el automovilismo que siempre era revancha ¿Y hubo mucha gente que te ayudó? Sí, la verdad que Madelo Villalba fue el responsable de reconstruir el auto un montón de amigos, todos ustedes los que fueron a la cena que hicimos para juntar fondos mi familia que me abancó siempre y bueno, Peralta por el auto que me entregó que es un bici ¡Gracias!